¿Sabías que Leonardo DiCaprio solo se baña en ciertas ocasiones y jamás usa desodorante? O que la cantante Keisha ha consumido su propia orina. Hoy conocerás a 15 celebridades con una higiene personal asquerosa parte 1. Vamos a ver lo que está increíble. Leonardo DiCaprio Más allá de su impecable imagen que lo convirtió en una de las máximas estrellas de Hollywood, el protagonista de Titanic oculta una sorprendente realidad. Desde hace años renunció al desodorante y rara vez se baña. Sus drásticas prácticas que rompen con todas las normas sociales son el resultado de su fervor por proteger el medio ambiente y que lo llevaron a reducir su consumo de agua. Esto quiere decir que limita sus baños a una o dos veces por semana y de este modo se sumó a la creciente lista de famosos que abandonó los antitranspirantes. Para el ganador del Oscar a Mejor Actor por su papel en El Renacido, el problema principal de estos productos es su naturaleza no orgánica y la necesidad de sustancias químicas en su composición. Sin embargo, su aparente compromiso ambiental se tambalea bajo el peso de sus contradicciones, ya que suele disfrutar lujosas vacaciones en yates impulsados por contaminantes motores diesel y en 2016 voló 13.000 kilómetros en un jet privado para recibir un premio por su activismo ecológico. Dicho vuelo emitió casi 40 toneladas de dióxido de carbono y dejó claro que la disonancia entre sus palabras y acciones pinta un cuadro intrigante en un hombre atrapado entre su imagen pública y su vida privada. Keisha Si recuerdas a Keisha y su pegajoso tema TikTok, probablemente te suene la línea en la que dice que se lava los dientes con una botella de Jack, refiriéndose al famoso whisky Jack Daniels. Lo que tal vez no sabías es que esto no es una exageración lírica, sino que durante su entrevista con la BBC Radio, confesó que en su vida personal le han dicho que huele como un vagabundo. En otra ocasión, alguien le comentó que su aroma corporal era comparable a la de camarón envuelto en pañal sucio. Lejos de sentirse ofendida, Keisha pensó en crear un perfume que combinara estos olores, aunque la idea nunca llegó a la producción. Su actitud despreocupada hacia la higiene personal no se detiene ahí, pues admitió que le recomendaron beber su propia orina, y si bien lo intentó, encontró el sabor tan horroroso que nunca más lo repitió. En definitiva, Keisha podrá ser la celebridad más sucia de nuestra lista, pero al menos reconoce con franqueza sus hábitos poco higiénicos que la hacen oler como un vagabundo ebrio. Taylor Swift A quien jamás esperabas ver en esta lista, es el artista que siempre se ve elegante y reluciente en la alfombra roja o en sus conciertos ante decenas de miles de fans. La realidad es que durante una entrevista en el show de Ellen DeGeneres en 2011, confesó que a la hora de bañarse solo limpia la parte superior de su cuerpo y usa crema de afeitar en lugar de jabón para sus piernas. Ante esta sorprendente revelación, la presentadora bromeó diciendo que Taylor debe ser muy peluda si necesita afeitarse las piernas todos los días. Aún así, la intérprete de Cruel Summer defendió su hábito explicando que la crema de afeitar y el jabón cumplen la misma función. Incluso afirmó su convicción que ella está del lado correcto de la historia. Esa confesión añade una dimensión inesperada a la imagen púlcara de la cantante, mostrando que hasta las estrellas más brillantes tienen hábitos muy extraños que las hacen tan humanas como el resto de nosotros. Johnny Depp El actor y su icónico personaje de Jack Sparrow en Piratas del Caribe tienen más en común de lo que imaginamos. Ambos detestan bañarse. La gran ironía de todo esto es que la estrella de Hollywood recibió 20 millones de dólares de la marca Dior para promocionar sus perfumes, pero en su vida personal opta por dejar su cabello sin lavar hasta que se vuelve oloroso y grasiento. No se sabe si es por conservar el agua o simplemente por aversión a la ducha, pero es sorprendente viniendo de una de las celebridades que siempre se ve radiante en público. Otro rumor aún más impactante sostiene que durante la filmación de la película El Turista, su coestrella Angelina Jolie, se negó a besarlo por culpa de su mal aliento y pobre higiene. La ganadora del Oscar tuvo que rogarle para que usara enjuague bucal y amenazó al director de no completar una de las escenas más cruciales de la película si no cumplía su demanda que puede parecer increíble, pero es totalmente cierta. Cristina Aguilera Puede que la rubia sea una superestrella con una voz inigualable, pero desde hace un tiempo existe una serie de rumores desagradables sobre su cuidado personal, en especial su olor corporal ha sido objeto de escrutinio, con varios excompañeros de clase afirmando que Cristina olía a hot dogs durante su infancia. Aunque este aroma asociado con la comida callequera no tiene nada de malo, es poco probable que alguien quiera estar junto a una mujer que emite esta esencia las 24 horas del día, incluso si se trata de una diva de la música. Algunos sostienen que intentan disimular su hedor con grandes cantidades de perfume, pero según una periodista que la entrevistó, tanto aromatizante solo la hace oler a la habitación de una niña de 12 años. En otra ocasión la cantante de Lady Mermelade fue acusada de no lavarse las manos después de salir del baño del lujoso restaurante Belly de Los Ángeles. De acuerdo con un trabajador del sitio, primero fue al baño y no se lavó, luego saludó a varias personas con un apretón de manos y finalmente comió sus calamares fritos sin usar un tenedor. Esas impactantes revelaciones ponen en jaque la prístina imagen pública de Christina, a la vez que muestran una faceta sorprendentemente descuidada de la estrella del pop que siempre consideramos el epítome del glamour. Brad Pitt Recientemente fueron revelados varios detalles de la vida personal del protagonista del club de la pelea, que seguro afectaron sus matrimonios con Jennifer Aniston y Angelina Jolie. Según reportes comprobados por allegados al ganador del Oscar, sus ex esposas presenciaron sus hábitos poco higiénicos como su preferencia por limpiarse las axilas con toallitas de bebé en lugar de ducharse a diario. De hecho Brad admitió que cuando sus hijos eran pequeños, a veces los limpiaba con las mismas toallitas usadas por él para eliminar su propio olor corporal. Inclusive los niños lo bañaban con su orina cuando les cambiaba el pañal, pero él no le daba mayor importancia y continuaba su día sin cambiarse la ropa sucia. La revelación de esas historias sacan a la luz algo muy importante. Sus problemas maritales pudieron verse amplificados por sus costumbres antihigiénicas, y es casi seguro que contribuyeron a sus dos divorcios. Russell Crowe El protagonista de Gladiador parece tener un serio problema con la higiene personal, ya que a lo largo de la filmación de la película ambientada en la época romana, evitó ducharse con frecuencia para mantener el aspecto desaliñado de su personaje máximo décimo meridio. No solo en Gladiador mantuvo una higiene que dejaba mucho que desear, porque según su coestrella en Cinderella Man, René Zellweger tuvo que suplicarse que se limpiara porque su mal aliento y olor corporal la enfermaban físicamente. No obstante el actor conocido por su historial de tabaquismo y consumo de alcohol, que contribuyen al mal aliento y al olor corporal desagradable, se negó a cambiar sus hábitos. Por este motivo René no tuvo más opción que exigirle al director que usara un doble en las escenas íntimas entre ellos. Las acusaciones sobre su poca higiene personal también fueron confirmadas por John Rivers, quien admitió que prefería mantenerse alejada de él en las celebraciones de entregas de premios por culpa de su constante olor a tabaco, alcohol y sudor. Este problema volvió a surgir durante la producción de Noé, donde se negó a ducharse para mantener la autenticidad del look del personaje, lo cual generó que los miembros del equipo de producción expresaran que emitía un olor similar a la basura acumulándose en la calle. Ashton Kutcher Después de años brillando en la pantalla y deslumbrando en las portadas de revistas de moda y entretenimiento más prestigiosas del mundo, el actor que conquistó a todos con su papel en The 70's Show, decidió romper el silencio con una confesión sorprendente y polémica. En un gesto de honestidad cruda, reveló un hábito personal que dejó a todos boquiabiertos, no es fanático de bañarse a diario. En su lugar, Ashton admitió que solo se lava las axilas y la entrepierna, dejando que el resto de su cuerpo acumule sudor, polvo y piel muerta. Por lo visto le está transmitiendo la misma costumbre a sus dos hijos, dado que en una oportunidad reveló que desde hace unos 6 años no se bañan como es debido. Kutcher incluso aconseja a los padres que sigan su ejemplo basándose en un argumento sencillo. Si no ven la suciedad en los niños, no hay necesidad de gastar agua, jabón y champú. E igualmente afirma que la limpieza diaria es un esfuerzo innecesario porque los chicos se volverán a ensuciar en un abrir y cerrar de ojos. Mila Kunis La icónica estrella del cisne negro dejó a muchos atónitos al confesar que comparte un peculiar hábito con su esposo Ashton Kutcher, no bañarse con regularidad. Pero Mila tiene una razón conmovedora y comprensible para su aversión al baño. Durante su infancia en Ucrania, el acceso al agua caliente era un lujo escaso. Cuando ese factor se combinaba con los gélidos inviernos ucranianos y sus temperaturas bajo cero, optó por evitar las duchas frecuentes, defendiendo lo que la mayoría considera una costumbre tan desagradable, explica que esas condiciones difíciles forjaron el hábito que muchos de nosotros ni siquiera imaginamos adoptar. Si bien se mudó a la soleada California a los 7 años, donde el agua caliente era accesible las 24 horas del día, decidió mantenerse fiel a su rutina de no bañarse a diario. Zac Efron A primera vista, el protagonista de Baywatch luce como alguien que invierte mucho tiempo en mantener su imagen prístina, pero la realidad es bastante diferente. Si bien aparenta ser impecablemente limpio, resulta que no es tan meticuloso con su higiene personal, en vista de que después de pasar horas en el gimnasio, no se ducha y sigue con su día mientras el sudor cubre su ropa y cuerpo. Un rumor aún más impactante, afirma que tiene la costumbre de no ducharse durante semanas y solo utiliza toallitas húmedas después de la actividad física para ahorrar tiempo en la limpieza personal. Este hábito no es nuevo, pues lo acompaña desde sus días como estrella de High School Musical. Según una fuente interna de la serie de Disney, solía hacer ejercicio y jugar baloncesto a diario, pero evitaba bañarse durante varios días, creyendo que las toallitas húmedas eran suficientes para mantenerse limpio. Post Malone Este rapero es la clase de persona que no deja a nadie indiferente, especialmente por su imagen corporal, que muchos adoran y otros odian. Con su cuerpo cubierto de tatuajes y su apariencia andrajosa y tosca, no es raro que algunos piensen que su olor corporal no es para nada agradable. Recientemente la intérprete de I Had Some Help confesó que nunca usa desodorante y asegura que su aroma natural es bastante agradable. Incluso afirma que atrae a las chicas con su olor, describiéndolo como un elixir. Sin embargo, no todos comparten la misma opinión. Algunas personas cercanas al cantante no se contuvieron al decir que huele mal, como el manager de una de sus giras de conciertos, quien expresó que Malone olía a una mezcla de orina de gato, leche caducada y queso mohoso que estuvo expuesto al calor. Robert Pattinson Aquí tenemos a otra de las celebridades que sirve de imagen para una de las fragancias más vendidas, pero cuya vida privada revela un contraste sorprendente. Desde el 2013 el protagonista de Batman es embajador de la fragancia Dear Home y cada vez que posa en la alfombra roja, luce impecable con ropa de diseñador completando su look fantástico. Sin embargo, quienes trabajaron con él en sus películas revelan que esa imagen es solo una fachada bien elaborada, porque en realidad Robert no se baña con frecuencia y su olor corporal puede ser impactante. Algunos afirmaron que su aroma es insoportable, describiéndolo como un adolescente que practica deportes y no se baña nunca. De esta manera el impecable imagen de Robert queda hecha añicos y dejan claro que las celebridades no son tan perfectas como creíamos. Orlando Bloom Katy Perry reveló uno de los secretos mejor guardados de su pareja cuando expresó que sus hábitos de higiene dejan mucho que desear. La cantante de Firework confesó que si bien Orlando usa hilo dental regularmente, tiene la mala costumbre de dejarlo por todas partes, ya sea en la cama, en la mesa de la cocina o en el auto, a pesar de que hay papeleras disponibles. Katy también dijo que intentó entrenarlo para que dejara el hilo dental en su lugar, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el intérprete de Legolas en El Señor de los Anillos se niega a cambiar sus costumbres. Si pensabas que esto era asqueroso, espera escuchar la peor parte. Orlando suele llevar la misma ropa durante una semana, se ducha con poca frecuencia y duerme con su perro, resultando en un olor corporal similar al que encontrarías en un vagabundo que lleva años viviendo en la calle. Estas sorprendentes revelaciones dejaron a muchos preguntándose cómo una estrella tan brillante puede tener hábitos tan descuidados. Pero a la vez sirven para dejar en claro que las celebridades también tienen defectos, aunque sean un poco nauseabundos. Charlize Theron La superestrella que recibió 55 millones de dólares por ser la imagen de Dior esconde una faceta muy particular. Aparte de ser aclamada por su belleza y elegancia, reveló que le encanta ir de campamento y disfrutar de paseos en espacios exteriores. Pero pese a todo ese ejercicio, el sudor y la suciedad acumulada en su cuerpo no significan nada para ella, porque no le gusta ducharse. Charlize asegura que es una chica dura y no cree necesario bañarse con regularidad. Eso se debe a que suele viajar en primera clase y a hospedarse en hoteles de lujo. Así que cada vez que tiene tiempo libre, prefiere divertirse en medio de la naturaleza, donde puede pasar hasta una semana entera sin bañarse. A pesar de los desplazamientos constantes y la suciedad que esto podría implicar, Charlize no deja que la mugre la moleste demasiado y admite que no ducharse ni limpiarse le importa en lo más mínimo. Tom Ford El aclamado diseñador de moda es el fundador de un imperio que incluye ropa, perfumes, zapatos y todos los demás accesorios necesarios para verse perfecto a cualquier hora del día. Al mismo tiempo, Tom suele escribir guías con tips de belleza y cuidados masculinos, donde admitió que no usa desodorante, porque siente que el olor a sudor le agrega un toque sexy a la presencia del hombre. En la misma ocasión, el diseñador confesó que su propio olor corporal, carente de desodorante, huele a una mezcla perfume de su compañía con el aroma de su perro, porque es el tipo de persona que suele dormir con su mascota todas las noches. Ahora cuéntame, ¿cuál de esos famosos te parece el más antihigiénico? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejamos dos opciones que seguramente te encantarán. ¡Suscríbete al canal!